Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre los audífonos Soundpacks Capsule 3 Pro, bienvenidos. Con la certificación de audio de alta resolución, Capsule 3 Pro es compatible con la tecnología LDAC. Puede disfrutar de un sonido de alta fidelidad imbuido de gran emoción y escuchar cada detalle de sus canciones favoritas. Los auriculares Capsule 3 Pro cuentan con un procesador de audio digital único y un controlador dinámico grande de biodiafragma de 12 milímetros para reproducir graves potentes, agudos nítidos y medios claros. Admite un rango de frecuencia ultra amplio de 20 Hz a 40 kHz. Para brindarle la mejor experiencia de audio, los auriculares Capsule 3 Pro están equipados con tecnología de cancelación de ruido activa híbrida que puede reducir drásticamente el ruido ambiental. La cancelación de ruido puede ser de hasta 43 dB. Con un 90% menos de ruido, te permite concentrarte en tu música en el gimnasio o durante el vuelo. Cada auricular tiene tres micrófonos incorporados. Seis micrófonos en total para ayudar a filtrar el ruido de fondo y suprimir el ruido del viento para una comunicación fluida y efectiva. La reducción de ruido de llamadas puede hacer que otros escuchen su voz muy claramente durante las llamadas telefónicas. Perfecto para llamadas de negocios y reuniones. Adopte la avanzada tecnología Bluetooth 5.3 para garantizar una conexión de señal más rápida y estable y una transmisión de sonido sin pérdidas. El tiempo de reproducción dura 8 horas con una sola carga y un total de 52 horas con el estuche de carga, lo que le brinda una excelente experiencia de larga duración. El modo de transparencia puede mejorar la banda de frecuencia de voz para escuchar lo que sucede a tu alrededor. Para que puedas comunicarte fácilmente con tus amigos y escuchar claramente el anuncio de la aerolínea o el metro sin quitarte los auriculares o pausar la música. El modo de juego agregado le permite escuchar cada movimiento de sus oponentes cuando juega y eleva su experiencia de ver películas con una latencia baja de 70 ms. Si el vídeo te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias!